Cuando me viene no entiendo por qué me viene, por qué menstruo, como me parece re vintage, como ya fue, tipo 2021 menstruar cualquiera, ¿no les pasa? Bueno, pero unos días, muy enojada siempre cuando menstruo, y de repente encuentro el instructivo de los tampones, que como estamos filmando no voy a decir el nombre cótex, pero encuentro, y tienen unos tips a tener en cuenta para nosotras las mujeres, y nada, como esto aparte de humor es información, se los voy a leer, acá está el instructivo, está a disposición de la dama del caballero el que quiera venir a leerlo, dice, tips a tener en cuenta para nosotras las mujeres según cótex, puede que estés preocupada y nerviosa si es la primera vez que usas un tampón, pero no debes estarlos, una vez que los conozcas no vas a querer dejarlos. Dulce de leche y falopa tienen los tampones adentro. Este es importante chicas, por favor presten atención, un pequeño espejo puede serte de gran ayuda, así podrás ver el lugar a donde debes ingresar el tampón. Parece que no sabemos, parece que no sabemos. Y me pongo nerviosa yo, porque Ángela, feminista, rancia, basta, no te pongas así. Y después pienso, digo, hey, es como cuando vas al baño y te limpias, usás un espejo para limpiarte el culo. ¿Qué, nadie lo hace? Sé que en cótex lo hacen un montón. Mará, y ahora viene el consejo, eh. Nunca uses más de un tampón a la vez. Putita. Qué fuerte. Ay, Dios mío. Este es fuerte para las chicas vírgenes de la sala. Dice, el tampón no afecta a tu virginidad. La membrana que recubre parcialmente la abertura del canal vaginal, llamada Inmel, generalmente intacta en mujeres vírgenes, es lo suficientemente flexible y amplia para permitir el paso del tampón. Qué fuerte, ¿no? Como, qué información tan poco necesaria. Pero de repente ponele que pase, ¿no? Ponele que el tampón rompe la membrana que recubre parcialmente el canal vaginal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicas? ¿Qué hacemos? Mamá, papá, te presento, mi novio. El tampón. Él se quedó con mi virginidad, me voy a casar con él. No, hija, otra vez hablando con los tampones. No. Bueno. Y este es el último consejo, pero el más importante. Está como en negrita, dice. Tipo, último consejo, el más importante. Simplemente relájate. Si estás nerviosa, tus músculos se tensan y hacen la inserción más difícil. ¡Ah, ya! Como que el tampón te cierra la puerta del baño con llave y te dice, acá no va a pasar nada. Que vos no quieras, bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!